Queremos compartir con ustedes un comunicado en el que se especifica lo siguiente. El Ministerio Público comunica, el fiscal José Domingo Pérez procederá a llevar a cabo la diligencia de apertura y extracción de información de los celulares del expresidente Alan García Pérez en el marco de la investigación seguida contra Luis Nava Giver, Enrique Cornejo Ramírez y otros por los delitos de colusión, lavado de activos y otros. Recordemos que estos celulares fueron incautados el 17 de abril de 2019, precisamente cuando el expresidente se quitó la vida durante una operación de allanamiento en su domicilio en Miraflores, en medio de estos actos de investigación por lavado de activos. Vamos a dar la bienvenida a nuestra...